¡Suscríbete al canal! La perspectiva de alguien que está documentando las lenguas. Entonces, bueno, la primera razón es porque mencioné, de paso, es puramente léxico. Si alguien está haciendo una documentación de una lengua, y claro que muchas veces las culturas de las piscinas pueden variar según el tipo de lengua, pero si ponemos en agua de manzas, tenemos, por decir, un léxico de 10.000 entradas, con el 10% son términos que tienen referencia a un elemento, una denotada, que sea flora, que sea fauna. Entonces, nada más para tener una idea de esta como riqueza, léxico, necesitamos meternos en la biología, no hay otra manera. Pero también hay otra cantidad de términos que tienen referencia a los animales de las plantas, las partes de las plantas, las partes de los animales, también hay verbos que puedes entender cómo se usan las características del comportamiento de un animal. Yo creo que el 15-20% del éxito de una lengua indígena tiene una relación bastante estrecha con el entusco natural de la cultura. Voy a dar un ejemplo, este es un flower flag, en inglés le dicen, este, sirfide, se habla hielo tlapobikatzin. Entonces, esto lo tenía en mi diccionario por muchos años, por unos dos años, y hielo, que es el elote, la razón buena del elote. Este, tlapobikatzin viene del verbo tlapobia, está mal escrito, no sé cómo, yo creo, hay una H allá después del lado, tlapobikatzin, este, es como incensar, y el sin es un diminutivo que muchas veces se usan los adjetivos. Entonces, efectivamente, quiere decir, el que echa incienso a los elotes, y me decía que se encontraba durante el mes de septiembre, durante la gesta de Chilocruz, es cuando la gente va a la milpa, y después de dos años, alguien me vino y me dio una, bueno, a un espécime, y me lo llevé a Estados Unidos, y lo identificaron allá, un experto en Smithsonian, de esta familia de Lítera, con Oxomeves colitis. Entonces, en inglés se llama el Pornfeeding Flowerfly, es, este, la especie de este género, cuya larva se alimenta del pomen del elote, que se llama isa. Si hubiéramos llegado nada más al género, ¿sí?, no hubiéramos sabido por qué tenía este nombre, porque otras especies de este género, se alimentan del pomen de otras plantas. Es muy específica, en términos de su, su fuente de alimentación. Este, voy a dar un poquito de otros, este, de otros nichos, en que es importante tener un conocimiento biológico, para saber su significado. Los ejemplos que tenemos, todos son hombres que tienen, son presuntos de español, uno es el comandante, comandante no es comandante de Marcos, comandante como se puede entender, comandante de Moapan, son los policías de la comisaría. En Moapan, alguna gente, hay otra palabra que se llama Zimbabria, que a grandes razones como la Llorona, es un nava que se convierte en mujer en la noche, y es el nombre que le dan a los Zazilde, y tampoco, no sé cuál es el nombre en español, de los Zazilde, se llama Rapperslust, en inglés. Agarran los otros insectos en vuelo, a veces posados, y le meten el proviscus y le chupan todo lo, lo bueno, por decirle, y es que soy el carián, una latina. Y, y los comandantes, los médicos, tienen un comportamiento algo parecido, ellos atrapan, este, género de Vítera, y los llevan a su nido, los encarcelan, por decir, y sus labras se alimentan de los, este, del pobre, este, Vítera, que está ya paralizado. Este, entonces, le nombran eso, como han observado, el comportamiento de este bicho, le dicen comandante, porque solo como los comandantes van a hacer un punto, el pueblo, y que lo llevan a la cárcel. Este, y, bueno, también algo interesante, no es nada más que no se haya documentado este Vélez Trogloritis en el centro del médico, pero sus víctimas, este, no se haya documentado que son, este, cárceles. Entonces, son dos datos filológicos nuevos para el experto que lo está trabajando. El animaxi es interesante, este, lo de que lo tengo ya como un principio, pero cuando estaba investigando este animal, los primeros dos ejemplos que tuve, los resalados de la abuela, el gluasa veredísima, que son las abejas y también el flower line, y son mecánicos muy chiquitos. Pero cuando me describí en este animal, el animaxi, decían que tiene un comportamiento como las armas en todos los santos, que llegan a la casa, dan una vuelta y salen entonces bueno, pues que raro porque ya no sabía, buscaban un poquito de información sobre los sírfiles y los áfiles de esta especie y no había nada que compaginaba con este tipo de comportamiento después me dieron otros animaxi y estos si eran presídiles había cuatro de por si esta especie en Neocrisis Leconte no se había documentado más al norte de Costa Rica entonces era como una extensión del rango de este dicho muy importante entonces en este presídiles son parasíticos de los fésiles que nada más hay un fésile muy común que se llama y yo no sé tampoco como disculpe que se hable en español, pero son los tipos de avistas que ponen sus nidos en las paredes que son como que se echan como de rodito ¿no? que son color gris entonces en uapro son muy comunes en la casa entonces una vez que tuve la dimensión biológica de esta especie pues como digo me cayó el beijo y dicen bueno lo que pasa es que el taxon prototípico centrado de esta categoría es el triside y lo que hace es que entra en la casa da una vuelta buscando los nidos ¿sí? que puede parasitar para así para parasitizar y si encuentra pues deja a su lado y si no pues salga entonces una vez poniendo la identificación científica se entiende el nombre ¿no? este y también se entiende la estructura de la categoría ¿sí? porque se entiende que la extensión de Annie Batson a estos dos este este cierre y la ápide que están abajo es una extensión por similaridades morfológicas por el color azul y verde este metálico estos dichos este también existen miles de palabras bueno no digo miles pero bastantes pues será muy interesante que se entiende también la metáfora ganas conociendo las especies entonces en Wappan bueno en todo hay una palabra Shogot que es este pondías purpurea creo que es una cilvera silvestre no es el tecocote que es un variante este que se ha cultivado entonces hay un dicho en esta zona dice que eres un es un tecocote o hablas como un tecocote y eso quiere decir que eres un como pan barro que prometes mucho y nunca puntes entonces digo bueno pues porque eso entonces cuando hicieron la identificación de esta planta que es fundías purpurea es la única especie de este género fundías que siempre tiene árboles masculinos y femeninos entonces eres un pan barro y eres como el fundías purpurea masculino que floreas cometiendo la fruta pero nunca nunca entregas nunca rindes entonces de eso viene en la metáfora yo creo que en eso no son cosas muy teóricas ni algo como si estás investigando una lengua indígena yo creo que es muy importante tratar de captar la riqueza del arte del conocimiento y todo eso y la biología nos ayuda mucho en eso voy a dar otros ejemplos de otros términos que tenía en mi diccionario que no entendía uno es y flashal y atecon de una abeja y flashal es la tortilla y atecon es su cantintora entonces una vez que identifique la abeja que tenía su tortilla y que tenía su cantintora que se busque en un libro de Charles Michener que se llama Beast of the World y aquí es es una ilustración del nido de otra especie pero que es el mismo libro y eso es lo que dicen en náhuatl y flashcard y se ve mucho como como un montón de tortillas y esta parte de donde guardan la miel se llama yatecon que es su cantintora después que en inglés se llama scourge pots o honey pots vamos a ver otro que tenía en mi diccionario que era abatotot que es el huevo del encino también me lo describí me lo describí me lo describí y yo me quedaba y ya sabe como va a tener un huevo un encino yo pensaba también en su fruto y una vez estaba caminando en el bosque el encino arriba y vi este desgraciadamente no no este con la tela blanda porque los este sinípidos que al no sé cómo se pronuncia este gompas en inglés esos son sus nidos eso lo arrastra adentro agallas 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 este es el huevo del encino y estas especies algunas son muy particulares una especie muy específico de cuerpos este vuelve a otro problema que tuve en el campo de los blister virus que no son los meloides son este coleocras escarabas que causan muchas veces lambollas agallas echan un líquido entonces yo tenía y si tienen el hangar es el primer dibujo este yo siempre he conectado los meloides a la derecha son dos muy típicos se alimentan allá es una hipomea no me acuerdo de la especie pero si lo tengo la otra está sobre un carcacia pero más bien es una este cuscuta la cuscuta está enredada en la carcacia y se está alimentando de eso el tercero que tengo en medio la foto en medio que es observa que deben tener es un meloide que cuando lo atrapé la gente lo identificaba como un este curtequini los curtequini son los eran bici que son un tipo de también colero que comen la madera que viven en nuestros árboles algunos hacen un anillo por la cáscara de la de del árbol y se se muere el brazo y se cae entonces si tú vas allá en Guapan a veces ves la ocaína es matude que es un tipo de guaje que me chiquimole y está así como mochado de veras como si fuera un carpintero allá para tumbar con las ramas entonces me identificaron en el medio que para mí me causaba un poquito de bueno pregunta oye ¿por qué lo clasifican como seramícide que se ve muy diferente se ve morbolóquicamente se ve mucho como los demás meloides por la característica de la cabeza y la razón cuando me lo identificaron es eso este es parasítico de parasítico digamos de las abejas carpinteras entonces deposita sus barbas junto a los nidos de las abejas carpinteras y el adulto del ciciste desariculata no come de adulto no salen muy lejos del nido de la red carpintera entonces su comportamiento es muy distinto a los demás meloides que comen plantas y gracias entonces en una forma es una anomalía y la anomalía orienta a la gente a clasificarlo con este con los este los de fin todo ese también es otro ejemplo de cómo la biología digamos la determinación científica a nivel de especie puede ser muy importante para que entendamos la clasificación indígena y cuál es el concepto se acabó